¿Qué es lo que se ha desarrollado en la música? Cuando nosotras decidimos emprender hemos tenido diferentes momentos claves, pues el primero es haber tomado como la decisión de crear una empresa, para nosotras fue fundamental encontrarnos en la Universidad de Dafit con el concurso de iniciativas empresariales que nos ayudó a estructurar las ideas y también pasamos a conocer el ecosistema del emprendimiento de la ciudad de Medellín, donde estuvimos en Parque. Estas dos instituciones han sido fundamentales en nuestro proceso de formación y creación de gestar cultural, porque nos han dado diferentes herramientas para poder crecer como empresa e ir alcanzando los objetivos que tenemos. Ha sido clave pues como la visión que queremos tener de la empresa para que la música siga siendo un vehículo de transformación social y por eso queremos desarrollar diferentes proyectos donde la música llegue a diferentes partes y los músicos colombianos sean conocidos también en el exterior. Gestar cultural es una entidad que se enfoca en el desarrollo de proyectos culturales en donde la música juega un papel o un vehículo de transformación social. Actualmente tenemos tres líneas de negocio donde tenemos el desarrollo de proyectos donde tenemos a Medellín Music y tenemos el programa Musicolor donde estamos sacando diferentes materiales didácticos y también tenemos la línea de consultoría en donde hemos desarrollado diferentes programas de investigación. Por ejemplo, hicimos una investigación con Backtrack.com en donde les ayudamos a rastrear todos los logos festivales, los teatros que están en América Latina y también desarrollamos un proyecto con la Fundación Interartes de Barcelona. También tenemos una línea de representación internacional de artistas donde, por ejemplo, este año hicimos 13 giras internacionales con ellos. Nosotros rompemos el techo de cristal cuando estando ya como sumergidas en el mundo profesional de la música, en especial de la música clásica, nos damos cuenta que hay muchas oportunidades y todavía hay muchas cosas por hacer, desde ayudar a los mismos músicos que se están formando a la ciudad, como también buscar otros programas innovadores donde la música pueda seguir siendo un vehículo de transformación social y acercar a los niños y jóvenes a esta. Por eso, por ejemplo, desarrollamos un material pedagógico que se llama Juguemos con la Orquesta Sinfónica y próximamente vamos a sacar unas cartillas que llamamos Musicolor. Crear una empresa es un aprendizaje personal y profesional del cual hemos tenido diferentes aprendizajes, desde ser muy organizadas, muy disciplinadas, llevar una buena planeación sin perder la visión y la idea inicial que tuvimos de la empresa. Hay veces por querer hacer cosas o al mismo tiempo al estar en el ecosistema de emprendimiento de la ciudad nos ha costado un poquito como acomodarnos porque finalmente las empresas culturales se mueven diferente. Entonces, hay veces empezamos a hacer o queremos hacer cosas como las hacen las empresas normales, pero nos hemos dado cuenta que las empresas culturales tienen muchas excepciones y que de alguna manera tenemos que seguir trabajando en este medio porque definitivamente no es una empresa, digamos, normal. Este es el kit de Juguemos con la Orquesta Sinfónica, es un ejemplo de los materiales pedagógicos que hemos creado y desarrollado en Gestar Cultural en donde queremos acercar a todos los niños a la música para que los niños desde pequeños empiecen a conocer los instrumentos musicales. En este kit encontramos diferentes materiales como una cartilla explicativa y un libro ilustrado donde están distribuidos los instrumentos de una orquesta sinfónica por medio de familias. Los niños disfrutan mucho este material y para complementarlo trae unos cinco rompecabezas y un juego de dominó. Para nosotros el apoyo de Parque ha sido fundamental cuando comenzamos con la idea y todavía nos faltaba estructurarla mucho. El apoyo de Parque fue fundamental porque nos ayudaron con una formación y nos complementaron con recursos económicos que nos ayudaron a definir y a estructurar lo que hoy es Gestar Cultural. Es muy importante que cuando uno emprenda busque apoyo y asesoría en diferentes instituciones para no cometer muchos errores, para tener un apoyo en especial en la parte de formación, ya que por ejemplo nosotras tenemos una formación musical y mi socia Natalia Osa que es abogada, entonces nos faltaban ciertas herramientas para poder seguir con este mundo empresarial que nos brindaron en Parque.